Y dentro David, pues 3-0, también un poquito lo que haces es, también lo que intentas, ahí está Daoli, también lo que intentas es darle un poco más de potencia a ese lado de la melea del 1, que está sufriendo con el batallo, estamos ahí, y ensayo, bien, sí, muy bien David, ahí tiene que ser un golpe facilito, dentro, y 3 puntos para Zamboy, que pone el marcador en 10-3, lo veo muy rápido ahí, muy rápido ha estado, no sé si hemos estado muy rápido, oh, me ha venido a Andrew, vamos Andrew, muy bien, sería importantísimo esta jugada en inferioridad, según llegamos para allá, lo vamos haciendo, vamos a ver David, David está acostando, y dentro David, ensayo de David Persma, que venita, bueno, por muy poco casi, pero bueno, no nos ha dejado construir el mall, que algo es algo, pero nos ha ido demasiado fácil, cuidado ahí, y yo creo que el revés, ensayo, ensayo de Zamboy, sí, 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 efectivamente, ha entrado, es que se está viendo un poco ese intento de su apresurado, vamos a ver más, que está teniendo bastantes errores con la hora de pasar el entrenamiento, entonces, estas cosas porque las defensas están francamente bien, están francamente bien, vamos a ver, y Kusik levanta, volvemos, estamos en el mismo eje, Nico vuelve para allá, está pidiendo en este lado a Andrew, pero a ver si podemos, la recoge ahí, corta, vamos Facu, vamos Facu, dentro, ensayo de Facundo, muy bien, vamos ahí con Johan, muy bien Johan, muy bien Johan, intentado hacer la misma que hemos hecho nosotros a veces, y esta vez nos ha salido bastante bien, yo creo que es ensayo, debería ser ensayo, está mirándolo, está mirando Pedro, Montoya, yo creo que es ensayo, 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 para adentro, dos puntitos más, y ha entrado, está jugada, vamos a bajamos, vamos al mall, está progresando, progresamos el de Sun Boy, Sun Boy, que se tiene un muy buen color, nos vemos ahí, esta vez, si, se nos queda, vamos a ver, Martín, que se había quedado sin camiseta, ha ido al suelo, pero podía haber detección, como estamos, ensayo, ensayo de Sun Boy, seguimos con algo positivo, y podamos ir saliendo, agrupando, perfecto, ahí está, ahí está, ahí está, muy bien, estamos vamos a correr, chad người, a correr, muy bien, muy bien, muy bien, vamos a ver si lo paramos, vamos a girando, muy claro vamos a ver volvemos otra vez vamos a ir en perfecto con trabajo vamos a ir vamos 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 ahí vamos en confeta vamos en completa perfecto y yo creo que entra y dos puntos y nos vamos arriba hay que tener cuidado por eso el hecho de que la universidad de uruguay tenga que estar tan abispo en esa defensa porque tienen un buen ataque sí sí no van a estar muertos nunca ya van por parte de samba hoy celebrado por el banquillo y final final y final